Hoy en día, el negocio más rentable son los cripto-narcóticos. Para hacerlo y salirse con la suya, el jefe de la mafia, Alexis Teflon, tiene a la mitad del gobierno en su bolsillo. La policía es inútil porque, como lo sabrán, no somos muy buenos. Así que yo solo podía tomar una decisión y tomé una siesta. Luego arme un equipo imbatible, insobornable y que permanece suave, mientras su exterior es muy crujiente. Buenas noches. Continuamos con nuestras investigaciones criminales. Yo soy Milena Chupasextu. Me encuentro afuera del club nocturno más popular del país. Drácula vive aquí. De acuerdo a nuestras fuentes, sabemos que el luchador contra el crimen, el famoso mayor flatulescu, trabaja esta noche encubierto. Para aquellos que no están familiarizados con el término estar encubierto, significa que el mayor se ha disfrazado y puesto maquillaje. Eso para infiltrarse al sindicato de drogas de Alexis Teflon. Yo me propongo esta noche encontrar a ese mayor y entrevistarlo. ¡Síganme! Mi complicada relación con la prensa siempre me ha atraído mucha atención. Pero mi habilidad de camuflaje es excelsa. Y eso me hace más astuto que esos zorros de los medios. ¿Sabes dónde puedo encontrar al mayor flatulescu? El trabajo encubierto esta noche. Todo lo que me diga hoy el informante tendrá un sabor a oro, aunque me temo que olerá muy mal. Escúchame bien, Placenta. Tienes toda mi atención, mi reina mayor. ¿Cómo te atreves, Placenta? ¿No ves que estoy encubierto? Nada de mayor. Entendido. Escucha, Placenta. Si no me das alguna información sobre la reunión de mañana de Teflon, te jalaré las bolas hasta el cuello. Luego me iré y te dejaré morir de dolor. No te podrás mover. La última vez que te dije dónde estaba, me dijiste que nunca más me buscarías. No me acuerdo. Estás mintiendo. Ese no fue el acuerdo que teníamos, mayor. ¡Cállate! No digas mi nombre, Placenta. Nadie debe saber que estoy encubierto. Hasta apagé mi teléfono. ¡Disculpe, mayor! ¡Disculpeme, mayor! ¡Es para usted! ¡Es para usted! ¡Es la policía! Estamos en vivo, mayor Flatulescu. Y queremos saber el porqué del fallo en la operación arresto del criminal Alexis Teflon. ¡Maldita sea! ¡Este disfraz! ¡Es una porquería! ¡Este disfraz! ¡Es una porquería! En especial a ti, sí, tú, que tienes el teléfono. ... ¡Sí, sí, sí! ¡Quisiera meterte esto por el culo! Y a usted reportera dos veces. Pero ya hablé demasiado. Así que... ¿Ah, qué hacen? ¿Por qué no bailan? Díganme que... olvidaron algo ¿Que me meterá qué dos veces? ¿Ya funcionó? Estúpido borra memoria, idiota Seguramente es chino Entonces, escuché que Teflon planea vender el cargamento más grande de hachís gripal Así es, escuché que hay un nuevo jugador en el mercado Teflon quiere verlo en persona ¿Quién es el nuevo? Anubis el Hermoso Vaya nombre que tiene Dicen que es horroroso y además grosero Y también dicen que es... ¿Gay? No, eso no No puedo decirlo aquí Hay demasiados oídos Está bien, te veo en la puerta principal en 10 minutos Entendido En la entrada o en la salida Está bien, está bien Salí del club con un mal presentimiento Los accidentes automovilísticos aumentaban Y se debía hacer algo al respecto ¡Por aquí, mayor! Placenta, pensé que habías entendido Era la salida, no la entrada ¡No, Placenta, no! Malditos criminales, malditos sean Me dispararon a quemarropa con fusiles Kalashnikov Pero lo que ellos no sabían es que yo llevaba puesto el propio chaleco antibalas de Kalashnikov Breve resumen de las noticias criminales número uno ¡Extra, extra! El mayor flatulesco murió siendo un héroe Pero gracias a los esfuerzos del forense pudimos verlo al siguiente día El mayor flatulesco está frío por la morgue y también por la frustración Ya que Teflón afirma que todas sus balas tienen una firme coartada Los abogados de Teflón afirman que en el momento del asesinato del mayor Las balas del narcotraficante estaban en el cartucho Esto lo puede confirmar su gatillera Miembros corruptos del gobierno pagan sobornos para cerrar el departamento 13 Los miembros honestos están protestando y exigen que se haga de forma gratuita El funeral del mayor realizado el martes atrajo a una multitud de ciudadanos agradecidos Por temor a una emboscada, el mayor flatulesco no se presentó a su propio funeral Mariguita 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 Mariguita